Conoce junto conmigo la poderosa aspiradora sopladora de PROMAKER Bienvenido mi amigo adicto a la carpintería a un nuevo vídeo de tu canal favorito carpintería creativa moderna por un servidor Domingo Freire y hoy te voy a mostrar una herramienta que es un complemento excelente para muchas de las labores de la carpintería porque si muchas veces necesitamos o remover material o aspirar material y es muy práctico tener una aspiradora sopladora como la que vas a ver en este vídeo pero primero quiero saludar a todas las personas que apoyan este canal y que además hacen posible que cada día haga más y mejores vídeos para todos ustedes los amantes de la carpintería que me visitan en cada uno de mis tutoriales que son totalmente gratuitos porque muchas personas han entrado ya a patreon.com slash domingo freire donde tienen cuatro niveles de membresía con los que además de tener acceso a mucho material que crea exclusivamente para esos miembros pues vas a tener la posibilidad de ayudarme a hacer mucho material gratuito para enseñar carpintería a través de este canal también quiero invitarte a que conozcas más acerca de mi trabajo fuera de este canal entrando en mis redes sociales donde me encuentras como arroba grupo creativo EF y también quiero dejarte en la caja de descripciones la dirección web de promaker tools que es promakertools.com donde vas a conocer mucho más acerca de estas herramientas y además sobre su famosa garantía px2 cuando adquieres una herramienta eléctrica promaker cuentas con el respaldo de su sistema de garantía px2 con el que tendrás dos años de garantía a partir de la fecha de compra contra cualquier defecto de funcionamiento o fallas en la fabricación durante dos años desde la fecha de compra especificada en la factura te hacen el servicio de mantenimiento gratuito y te ofrecen la mano de obra libre de costos en caso que la herramienta necesite cambios de alguno de sus consumibles por si fuera poco cuentas con un periodo de prueba de dos meses en el que podrás canjear tu herramienta por otra de mayor capacidad presentando tu factura de compra original y abonando la diferencia en el costo lo primero que podemos ver en la sopladora aspiradora de promaker es que tiene una potencia de 400 vatios y 3.5 amperes bueno te confieso de una vez que creo que esta herramienta a quien va a ser más feliz aquí en el taller es a mi esposa porque es la que siempre está pendiente que todo esté muy pulcro y lo primero que podemos ver por acá al abrirla es que el empaque viene muy compactado para que realmente no reciba golpes en el traslado porque esto es muy importante cuando una herramienta coincide bien con su empacado en cuanto a tamaño y dimensiones pues evitamos que en los traslados tenga este tipo de movimientos que podrían dañar nuestra herramienta así que promaker 20 puntos nuevamente por eso vamos a ir sacando por acá nos encontramos la boquilla de aspirado o de soplado y por acá está la bolsa recolectora de lo que vayamos a aspirar y con mi herramienta y tengo por acá algo muy importante que siempre te digo que no debes dejar de leer el manual de instrucciones y de una vez vemos que promaker nos manda por acá los carbones que tendremos que sustituir cuando ya le estemos dando bastante uso esta herramienta por aquí viene vamos a dejar esto por acá y vamos a ir sacando nuestra aspiradora sopladora muy importante que manejemos nuestras herramientas cuando la estemos movilizando cuando estemos colocando los accesorios desenchufadas cuando lo vamos a usar es que vamos a enchufar nuestra herramienta y aquí podemos ver los dos accesorios que nos trae la herramienta que son la bolsa recolectora y la boquilla aspiradora o sopladora porque te recuerdo que tenemos dos funciones por acá siempre entrará aire y la función de expulsar el aire estará en esta parte de la herramienta por lo tanto si vamos a utilizarla como sopladora colocaríamos la boquilla en esta parte la insertamos y le damos un pequeño giro para que quede fija de esta manera entra el aire por aquí cuando el motor lo succione y votaremos por aquí el aire para utilizarla como sopladora en cambio si la vamos a utilizar como aspiradora cambiaríamos la boquilla la colocaríamos en esta parte porque es donde ingresaría el aire y sería botado por acá por lo tanto necesitamos colocar acá la bolsa recolectora para utilizarla como una aspiradora algo interesante de esta herramienta que nos ofrece promaker tools es que tenemos acceso a poder utilizarla con seis velocidades diferentes aquí vemos que está en mínimo y podemos ir cambiando a la velocidad 2 3 4 5 y hasta 6 con lo que iremos incrementando su fuerza según vayamos aumentando el nivel que estemos requiriendo en nuestro trabajo por acá nos vamos a encontrar algo que es lo más básico en la herramienta que es cómo activarla que es con este gatillo que encontramos en esta parte y ese gatillo lo podemos fijar con el botón de bloqueo que quiere decir esto que si vamos a estar soplando algo muchísimo tiempo pues no tenemos que estar apretando todo el tiempo el gatillo simplemente apretamos el gatillo y apretamos el botón de bloqueo y podemos soltar este botón y seguirá funcionando nuestra herramienta cuando deseemos apagarla simplemente apretamos el gatillo nuevamente y se desbloqueará y quedará totalmente apagada aquí vas a ver el ejemplo que yo considero más típico en un taller de carpintería que va a ser cual que cuando estemos aplicando barris necesitamos que la superficie esté totalmente limpia libre de polvo y de viruta por eso yo hice esta simulación y cubrir con viruta y hacer en toda la superficie de mi banco de trabajo y de una madera y vamos a comprobar como con nuestra sopladora vamos a probarla en varias velocidades para ver qué tal rinde para dejarnos esta superficie limpia lista para trabajar aquí podemos ver en la velocidad 2 podemos controlar el no levantar demasiado polvo que eso es una gran ventaja de la herramienta de pro maker que al tener varias velocidades no nos obliga a soplar todo exageradamente cosa que es muy importante cuando no queremos levantar polvillo o levantar partículas de pintura cuando estemos trabajando con aerosoles o algo por el estilo pero como también nos gusta divertirnos en este canal vamos a probarla con la máxima fuerza de nuestra herramienta lo ponemos en la máxima velocidad y vamos a ver cómo sopla esto toda la serrín grave y vamos a probar colocando nuestra boquilla y nuestra bolsa recolectora para utilizar la función de aspirador estoy utilizando la máxima potencia como hice todo este reguero ahorita me toca aspirar todo pero gracias a dios tengo mi aspiradora sopladora pro maker y la utilizar para recoger todo el desastre que hice todo buen carpintero sabe que sus trabajos requieren pulcritud y limpieza en el taller y para ello tu aliado indispensable va a ser esta sopladora aspiradora recuerda que soy domingo fregues este es tu canal favorito carpintería creatividad moderna recuerda darle me gusta compartir y comentar a este vídeo y además suscribirte yo por aquí te dejo un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo